Si queremos que nuestro asistente de Google nos dé resultados personalizados, lo que tenemos que hacer es entrenar el modelo de voz. Hoy vamos a ver cómo hacerlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Una de las primeras cosas que tendríamos que hacer cuando compramos un altavoz de Google, o sea el primero digamos, después ya no hay que hacerlo, pero cuando compramos el primer altavoz de Google tendríamos que darle a conocer nuestro modelo de voz. Y esto no solo nosotros, sino que lo tendría que hacer cada miembro de la familia. Cada miembro de la familia pues tendría que instalarse la aplicación de Google en su teléfono y desde su aplicación de Google que estaría enlazada con la cuenta principal, pues dar a conocer su modelo de voz. Así los asistentes van a reconocer quién está hablando y puede dar resultados personalizados. Esto se hace gracias a una opción que se llama Voice Match. Es lo que vamos a ver ahora de cómo personalizarlo. Le tendremos que decir unas cuantas frases que él mismo nos va a proponer y con esto pues ya va a conocer a nuestra voz. Así que venga, voy el teléfono y empezamos. Esto ya es mi aplicación del asistente de Google. Voy a entrar a la foto de arriba a la derecha y voy a entrar donde pone ajustes del asistente. Y vemos que lo primero que pone es Hey Google y Voice Match. O sea que entramos aquí. Y aquí vemos que tenemos una opción que pone modelo de voz. Volver a enseñar al asistente a reconocer tu voz. Le voy a dar aquí. Yo lo que voy a hacer es primero eliminarlo y después lo volveré a crear. Le doy aquí. Le voy a dar en aceptar. Y le doy en aceptar. Voy a activar aquí. Aquí aceptar el Voice Match. Esto es como si lo hiciéramos por primera vez. Como lo he eliminado es como lo volvemos a empezar como el primer día. Si ya... Eso sí, ya lo habías hecho alguna vez. Si no lo has hecho nunca pues es la primera vez. Yo le voy a dar aquí ahora. Aquí tenemos que bajar hasta abajo. Le doy en aceptar. Modelo de voz. Bueno, como acá ya lo había creado se ve que lo guarda en los servidores y me lo ha vuelto a cargar. Voy a intentar de crearlo de nuevo. Volver a crear el modelo de voz. Ok. Ok. Hey. 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 Y le voy a dar en finalizar. Y ya solo con esto pues el asistente de Google va a reconocer nuestra voz. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a like. Suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.